Entonces hay una historia con el tema de la fanpage que es lo siguiente, si lo has visto yo tengo en Instagram el logo de mi empresa, Magia y Alma Evans, yo quería haber abierto una página diferente, pero claro, yo en el mundo del flamenco y en el mundo de los artistas no dejo de ser la Yvonne, la rubia del canal, la Yvonne. Con lo cual mi nombre que además es muy característico, claro, no lo puedo alejar porque al final es mi marca personal, la gente no me busca por Magia y Alma porque no tiene además un recorrido, sino que buscan por la Yvonne. Entonces, por ejemplo, quería hablar la fanpage porque la cerré lo que tenía y ahí se me produce, yo tengo el mío personal que era el Facebook normal, en la fanpage que pongo Yvonne Jiménez by Magia y Alma Evans y empiezan a desarrollar, a meter contenido o cómo me asesorarías tú, cómo lo ves. Yo ahí, eso, el tema de la persona, primero, foto de perfil que se te vea a ti, Yvonne, todo lo que sea acercamiento, naturalidad y personalización, eso premia más. Entonces, tú pon Yvonne, incluso a mí estaba diciendo lo de la Yvonne, o sea, significa eso, debería estudiarlo, me gusta esa marca, la Yvonne, oye, y además hay una historia detrás que eso es bastante interesante, pero bueno. Yvonne, por encima de todo. Y luego en la descripción puedes poner el nombre de tu agencia y el enlace, bueno, el enlace y demás, pero no tengas una cuenta para la agencia y otra para ti, porque la agencia eres tú. La agencia eres tú. Y yo, ya te digo, la persona, vas a conectar muchísimo más yendo tú por delante. La gente lo que quiere, y la gente lo que va a querer, Yvonne, es estar contigo. Cuando tú ya empiezas a tener casos, la gente va a querer estar con Yvonne, no con la marca. Lo otro es lo que engloba a tu proyecto, pero incluso si le puedes poner el nombre de la empresa, que sea tu nombre, pues estupendo también, o sea, a nivel visible, el nombre visible. Sí, sí, sí.